En definitiva, el modelo turístico que planteamos los socialistas es cambiar un modelo que en este momento no está dando absolutamente nada. Es lo único que está dando es mucho titular de prensa al equipo de gobierno actual, con unos datos que ponemos en duda, con ese número de visitas que ellos lanzan en las ruedas de prensa y en los titulares de prensa, y por qué lo ponemos en duda, porque ni los comerciantes se sienten beneficiados de ese modelo turístico. Hay comercios que cierran continuamente y por tanto lo que hay que hacer es cambiar ese modelo turístico para favorecer, en primer lugar, la dinamización de la economía y en segundo lugar, la creación de nuevos puestos de trabajo en onda.